A pesar de estar señalizado como zona restringida, es continuo que las unidades policiales de la Comisaría de Buenos Aires se estacionen en la puerta de emergencia de la compañía de bomberos de Neuchimbote. Los bomberos se encuentran preocupados debido a que de ocurrir un incendio o emergencia no podrían salir rápidamente de la base. Señalan que este hecho es continuo y ya se ha hecho saber a los mandos policiales, sin embargo, hacen caso omiso al pedido. Asimismo, exhortan a los efectivos policiales a no colocar sus unidades en el perímetro establecido, debido a que un minuto podrían pasar muchas emergencias que lamentar.